Bienvenidos a ReFootball. El Superclásico terminó como a todos nos gusta, picante y con mucha polémica de por medio. Parecía que iba a pasar desapercibido, con un empate insulso y sin gracia. Pero no señores, el Superclásico no decepciona. En el último minuto, el árbitro Darío Herrera cobró un penal para River que se encargó de convertir Borja. Hubo invasión de campo, empujones y Palavecino rebalsó el vaso gritándoles el gol en la cara a los jugadores de Boca. Esto desató una batalla campal que terminó nada más ni nada menos que con seis expulsados. En el caso de Boca expulsaron hasta Almirón, su técnico. Y hablando de Almirón, escuchá el audio que se filtró después del partido. No queremos marcar y al fútbol se juega con las pelotas y marcando. Y si no se marca, la pelota la tiene el contrario. Y la murieron todo el tiempo a ellos. A los delanteros míos los matan. Los matan. Los delanteros de ellos son todos figuras. Hoy la gente ante la gente y la concha de su madre. Así no se puede jugar al fútbol. ¿Quién es jugar al fútbol? Y vos, ¿qué opinás? ¿Crees que el penal estuvo mal cobrado o que se tendría que haber anulado por invasión de campo? Te leo en los comentarios. Y muchas gracias por ver el video hasta acá. Si te gustó, dale like y suscríbete. Esto fue ReFútbol, tu canal de fútbol.